El síndico municipal de Ángeles, Jalisco, José de Jesús y Génez Sábado. ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado de Jalisco, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una o la otra emanen, así como el desempeño leal, eficaz del síndico de este ayuntamiento que le ha sido conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de este municipio? Sí, protesto. Si no lo hicieron, que el municipio y el pueblo se lo demanden al nuevo síndico municipal.